todo el tiempo enojado, ¿verdad? Amigo de Dios, como decía el hermano ayer, en diferentes maneras, los hombres y mujeres, hermanos, en la Biblia tuvieron un caminar, que tuvieron un caminar con Dios, no fueron todos iguales, ¿amén? Pero sí tuvieron un caminar con Dios y Dios los usó, ¿amén? Dios los usó en diferentes maneras y Dios quizá no le va a usar a usted igual que a mí, quizá no le va a abrir puertas a usted igual que a mí, pero Dios si le abre puertas, hermanos, tomen las puertas, tomen las oportunidades, ¿amén? Siempre vemos ahí en el internet, en el Face, ahí el hermano Carrillo predicando, ¿dónde predicamos la vez pasada, Carrillo? Juntos, con los cabos, ¿no? Los cabos San Lucas, yo cuando iba a pensar que iba yo a predicar a Cabo San Lucas, pero para allá nos llevó el Señor, hermanos, y andábamos, vivimos allá en los cabos San Lucas y predicándole a aquella gente humilde y bueno, haciendo obra para el Señor, y bueno, el hermano Carrillo nos va a predicar una vez más esta mañana, hermanos, vamos a orar después del especial va a venir el hermano a predicarnos, ¿amén? Vamos a orar, Padre bendice esta mañana, Señor, una vez más al Pastor Carrillo, gracias, Señor, por los amigos en el ministerio, gracias por el dulce espíritu del hermano Carrillo, su alegría, su gozo, Señor, al andar por acá siempre, Señor, con la misma buena actitud, humilde, dejándose usar por ti, te pido, Señor, que lo uses esta mañana para hablarnos tu palabra, los principios de tu palabra, Señor, y podamos mejorar nuestra vida y poder, Señor, retener la bendición en nuestra vida cristiana, bendice el especial de las muchachas, Señor, gracias por lo que estás haciendo aquí en esta iglesia, Señor, Señor, no quites tu mano, Señor, de este lugar, a tu presencia, ayúdanos, Señor, a poder mantener tu presencia aquí en este lugar, Señor, y que tú te muevas y sigas moviéndote, danos sabiduría, ayúdanos a escuchar en el nombre de Jesús, amén, y se pueden sentar, hermanos. Si los vientos te obedecer, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives, si la tierra, tú la riegas, con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron criadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso, pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento, es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que pide Pues lo veo en la risa blanillo cuando voy pasando Y al oír el plamido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa blanillo cuando voy pasando Y al oír el plamido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y al oír el plamido del mar que me dice cantando Y al oír el plamido del mar que me dice cantando Muy bien hermanos, buenos días Déjeme prender esto aquí Bien hermanos, que bendición estar en la casa del Señor A ver hermanos que nos hayamos podido levantar en esta mañana Hermanos con vida, con salud, con todas y hermanos y cada una de nuestras facultades Haber movido nuestro cuerpo hermanos Tener ahí nuestros cinco sentidos en orden y las bendiciones de Dios Amén hermanos, yo creo que la bendición más grande hermanos Es que podamos estar acá hermanos y escuchar lo que ya hemos escuchado De veras, gracias pastor por la invitación Por permitirnos venir y tener parte En esta conferencia hermanos de verdad y avivamiento Y hermanos si el Señor no nos aviva Pues quien nos va a avivar Amén, y gloria a Dios por la palabra de Dios Que es viva y eficaz Como una espada dice la palabra del Señor Y sé que viene el pastor Gómez enseguida Y queremos ir rápido Amén hermanos, que tremendos mensajes Amén, que bueno conocer Hoy yo conocí al hermano Polanco acá Primera vez que lo conozco había escuchado de él Allá en Nicaragua, que bueno hermanos Y pastor Álvarez, donde está ahí el pastor Álvarez Amén hermanos, el año pasado que vinimos hermanos El pastor nos llevó a pasear al estadio de los Caboizas Dalas Caboizas, acuerdan hermanos Es impresionante ese estadio Amén, y fuimos y nos metimos Nos dieron un tour, el pastor pagó todo ahí Y ya que estábamos adentro hermanos Alguien de los pastores dijo vamos unas carreras Yo creo les reté a ellos Amén Y estuvieron en un extremo Había no sé qué actividad Había un concierto Y podíamos correr de la mitad del estadio Hasta allá, al otro lado Larga, no sé cuántas yardas Y estábamos ahí el pastor, el pastor El pastor Calderón y hermanos Y nos pusimos bien hermanos Y algunos de los diáconos con la pistola Y bueno salimos disparados Y quien cree que ganó hermanos No, 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 ya mero, ya mero, ya mero Pero que buen tiempo tuvimos El pastor iba ganando hermanos Pero, ah bueno, ganamos ahí Pero que bueno estar aquí una vez más Gracias pastor por estar acá Y una vez más hermanos de la iglesia La Trinidad, gracias Dios les bendiga Tienen un lindo espíritu, una linda iglesia Hay mucho para hacer en esta gran ciudad hermanos Y sin duda hermanos como hemos escuchado Hermanos el Señor no ha acabado con esta iglesia Y con la mayoría de los lugares Donde el Señor nos tiene Amén hermanos Dios todavía hermanos quiere que Hermanos los perdidos sean salvos Que bueno ver a hermano Omar Hermano Omar es hermano mi vecino Pastor ahí del área Hermano Omar tiene muchos años También que llegó por allá Y ha sido una tremenda bendición Una influencia para nuestra iglesia Él es uno de los músicos O que sería maestro El hermano en verdad Tenemos un coro en la iglesia Llegó y empezó a enseñar la música Y instrumentos Y gloria a Dios pastor Por todo lo que usted ha hecho En la música ahí con Hermanos con los miembros de nuestra iglesia Y bueno hermanos En esta hermanos en esta tarde Yo quiero hermanos hablar Hermanos sin duda De una de las bendiciones Yo sé que el enfoque hermanos De la conferencia hermanos Es reteniendo hermanos Las bendiciones Y yo creo que hermanos Si hay algo que usted y yo Deseamos es que Dios siga bendiciendo Amén hermanos Nuestras vidas Nuestras familias Y lógico la obra del Señor Amén hermanos Porque es la obra del Señor Hermanos No es la obra del pastor González Que bueno tener aquí Al pastor americano De la iglesia No es la obra hermanos De ningún pastor Es la obra de nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos Dice la palabra de Dios Hermanos vamos a ir al libro De Efesios Digo si Efesios Por favor En el libro de Efesios En el libro de Efesios Hermanos El apóstol Pablo Menciona algo hermanos En cuanto a la iglesia Efesios capítulo 5 hermanos Efesios 5 Y ahí nomás sentaditos hermanos Vamos a ir en esta mañana Quiero rapidito Para poder sentarme Y escuchar al pastor Gómez Que tremendo hermanos Hermanos Como el Señor orquesta todo Y acomoda las cosas Amén hermanos Hermanos Hablamos con el pastor Gómez Y hermanos Nos decía Yo nunca pensé Y ni siquiera por aquí Me pasaba por la cabeza Que un día Yo estuviera predicando allá O fuera el pastor De la primera iglesia bautista De Hammon Indiana Amén pastor Pero mi hermano Dios acomodando todo Amén Agarrando las piezas Y sabiéndolo acomodar Y sin duda pastor Dios hermano Lo está usando Y sin duda Que el Señor Quiere hacer grandes cosas Ahí en ese lugar también Amén hermanos Mire ahí en el libro De Efesios 5 Ahí nomás sentadito El apóstol Pablo Yo lo voy a leer Desde el versículo 23 Efesios 5 23 Dice porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia Vea bien esto Y sabemos esto Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo están Sus maridos En todo Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y luego dice Y se entregó a sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese Santa Y sin Mancha En el versículo 23 El apóstol Pablo dice Que hermanos El marido Es el cabeza O el líder Ya hablaba El pastor Álvarez Allá A los hombres Que el hombre Es el cabeza Del hogar Amén hermanos Sabemos eso Es el diseño bíblico Y luego dice Así como Cristo Es cabeza De la iglesia Y luego Menciona otra cosa Aquí el apóstol Pablo Compara la iglesia Con que hermanos Con el cuerpo Con el cuerpo Dice La cual es su Cuerpo Y el es su Salvador Ahora usted y yo Sabemos que la iglesia Hermanos No son las paredes Los techos Hermanos Somos los salvos Amén hermanos Entonces hermanos Ahora yo quiero Que vayamos A primera de De Corintios Vamos a ir a primera De Corintios Hacia atrás Dejando sentado Hermanos Que hermanos Pablo Hermanos Inspirado por el Señor Compara La iglesia Con un cuerpo Amén Y yo quiero Hermanos En esta mañana Que hermanos Nomás Compartir unas Tres cuatro verdades En cuanto a la bendición Hermanos De ser parte Del cuerpo De Cristo De la iglesia Del Señor Amén Y lo que Hermanos El Señor Mis queridos Hermanos Espera de nosotros Como su iglesia Como su cuerpo Amén Y gloria a Dios Por esta iglesia local Amén hermanos Gloria a Dios Por cada iglesia A través de Estados Unidos Y del mundo entero Y mira hermano El apóstol Pablo Les escribe A esta iglesia Tan conflictiva Y divisionista Hermanos Les escribe Este pasaje Para hacerles entender Hermanos Que la iglesia Hermanos No debería ser Un ring Donde hermanos Tenía que haber Pleitos Y donde tenía Que haber Divisiones Y donde tenía Que haber Un montón De hermanos Enemistades Y tristemente Hoy en día Hermanos Hermanos En nuestras iglesias Neotestamentarias Del siglo XXI Hay tantos Conflictos Hermanos Y yo creo Que a menos Algunas de estas razones A veces por las cuales No avanzamos No conquistamos Más terreno Del enemigo No tenemos Más avivamientos Pastor Porque a veces Hay muchos Pleitos Hay divisiones Internas En las iglesias Y hermanos Usted y yo Vamos a ver Un poquito De esto Y Pablo Les escribe A la iglesia De Corintos Y queridos hermanos De la iglesia Trinidad Que bendición Hermanos Ser parte Del cuerpo De Cristo A mi hermanos Que bendición Hermanos Ser hermanos Una iglesia Local Que nuestra cabeza Nuestro líder Hermanos Nuestro salvador Es Cristo Jesús Gloria a Dios Por eso Amén hermanos En verdad Es una gran Bendición Hermanos Si hay algo Maravilloso En esta tierra Hermanos Es la iglesia De Cristo Hermanos Amén hermanos Y lo más interesante Sabemos que un día Será arrebatada Un día Hermanos La iglesia No existirá más Será arrebatada El Señor Vendrá por su iglesia Entonces Debemos de disfrutar Y aprovechar La bendición De Dios De ser parte De la iglesia Del Señor Hermanos Ahí en el libro De primera de Corintios 12 Pablo dice así En el versículo 12 Porque así Como el cuerpo Es uno Y tiene muchos Miembros Dice Pero todos los Miembros del cuerpo Siendo muchos Son un solo Cuerpo Así también Cristo Amén Yo quiero hablarles Más por unos Cuantos Minutos Hermanos Muchos miembros Pero un solo cuerpo Muchos miembros Pero un solo cuerpo Amén Señor bendice Tu palabra Hemos sido ya Sin duda En esta mañana Retados Yo hablo por mí Sin duda Que has hablado A mi corazón Sin duda Que has estremecido Las fibras Más profundas De mi alma Porque tu palabra Tiene poder Y es viva Y Señor Que ya oíamos Que no sea una Conferencia más Donde podamos Llenar Nuestros oídos De lindo Palabrerío O de llenar Nuestras mentes De otro Mensaje más Si no que queremos Que nuestro corazón Señor Se ha impactado Reboce De gozo Y de alegría Y estemos Determinados A hacer mucho más Por la causa De nuestro Señor Jesús Gracias por esta iglesia Bendice La siguiente Predicación Usa el pastor Gómez Y que Señor Ya todo lo que Hemos oído Pueda ser Señor En verdad Algo de maravilla Para nuestras vidas En Cristo Jesús Pedimos esto Amén Amén hermanos Muchos miembros En un solo cuerpo Si yo preguntara esto Manos Cuantos miembros Tiene un cuerpo humano Alguien me pudiera explicar Una de mis hijas Es enfermera Se graduó de enfermera Y hace Recientemente Le pregunté Ella estuvo trabajando Se graduó Aquí en Pensacola Estuvo un año Y cachito Trabajando en el hospital Grande de Pensacola Y justo La acaban de transferir A California Donde pues Nació y creció Y quiere estar Cerca de mamá Y ayer Justo ayer Fue el primer día De trabajo En el hospital Ahí Del área En Temécula Y yo le pregunté Mi hija Se llama Rebeca Rebeca Yo sé que tú eres Enfermera A mí me gustaría Preguntarte ¿Cuántos miembros Externos Internos Tiene un cuerpo? Ay papi Pues Nos enseñan Medicina Nos enseñan Mucho de la Anatonomía del cuerpo Y todo esto Pero Me agarraste En curva Dijo No sé cuántos Dijo No sé cuántos Pero hermanos Si Empasáramos A contar Hermanos Los miembros Nomás Externos De afuera Un montón Tal vez unos Menos que otros Especialmente Los flaquitos No los chiquitos Hermanos Valentín Tiene miembros Pesados Amén hermanos Y escuchen Todos los miembros De afuera Internos Hermanos De mi cuerpo Hacen un cuerpo Sabe que En California Y aquí también Pastor González Y en todas Las iglesias Hispanas Sabe que Nosotros Hermanos Somos bendecidos Y privilegiados Los pastores Hispanos Y yo creo También muchas Iglesias Anglosajonas Amén Porque Estados Unidos Hermanos Es el país Multicultural Amén Gente del mundo Entero Y hermanos En nuestra iglesia Ahí en Temécula Yo le predico Hermanos Sin ir a la Argentina Sin ir a Chile Y a otras partes De Sudamérica Yo le predico A gente De Sudamérica Tengo Centroamericanos Entre ellos Algunos catrachos También Amén Tenemos una familia También de Nicaragua Hermanos Que es la peor Pero ahí está No no se crea Amén Ya hermanos Ya Anoche estuve Criticando Middlyers Amén No no se crea Y tenemos Salvadoreños Guatemaltecos Puerto Riqueños Del Caribe De muchas partes Hermanos En una ocasión Hermanos Teníamos De todos Los países Hispanos Aunque fuera Uno pastor Para empezar Mi esposa Es argentina Y hermanos Que privilegio Poder En las iglesias Locales De Estados Unidos Pastorear Gente De diferentes Partes Del Mundo Con diferentes Maneras De pensar Con diferentes Idiocracias Costumbres Tradiciones Tradiciones Toda clase Social Pobres Ricos Bonitos Feos Casi todos Los de Centroamérica Dan ganas De gritar Cuando uno Los ve Pero hermanos Pero hermanos En Cristo En Cristo De acuerdo a la Biblia Sabes que somos Uno Pastor Uno Pastor Yo amo Los nicas Yo amo Los nicas Amén hermanos Somos uno En Cristo Hermanos A pesar Hermanos Y eso es exactamente Lo que Hermanos Pablo está tratando De decirle a esta iglesia Hermanos Y hermanos La función Número uno Que Pablo O el mensaje Número uno Que Pablo Hermanos Quería Enseñarle a esa iglesia Hermanos Es que hermanos Un cuerpo Se mantiene unido Hermanos Un cuerpo Se mantiene unido Hermanos No divididos Hoy en día Tenemos nuestras iglesias Hermanos Internas Dividiéndose Hermanos Con montones De problemas Ahí hermanos En las familias Hermanos Y por eso El diablo Agarra eso Y no crecemos Hermanos Por tantos problemas Conflictivos Que hay En nuestras iglesias Hermanos Mira hermanos Lo que Pablo dice Allí en primera de Corintios Vamos al capítulo uno Todo el capítulo 12 Del versículo 12 En adelante Pablo habla Y describe Los miembros del cuerpo Amén hermanos En primera de Corintios Uno hermanos Pablo comienza Diciéndoles esto En el versículo 10 Están ahí hermanos Que bendición En verdad hermanos Ser parte del cuerpo De Cristo Que bendición Ser miembro De la iglesia Del Señor Amén hermanos Hermanos Mira nosotros Tenemos una iglesia Cristo es el cabeza Nosotros no tenemos Sinagogas Nosotros no tenemos Mezquitas Nosotros no tenemos Salones del reino Nosotros tenemos La iglesia de Cristo Hermanos Es más Somos la iglesia De Cristo Amén hermanos A mí me anima Eso Mire Pablo dice En el versículo 1 Os ruego Puedes hermanos Capítulo 1 Versículo 10 Perdón Os ruego Puedes hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente Aquí hermanos Ahí está Unidos En una misma mente En un mismo parecer Y luego ahí Menciona hermanos Que una familia Le informó De las Déjeme leerle Porque he sido Informado acerca De vosotros Hermanos míos Por los de Que hay entre Vosotros Contiendas Sabemos que Pablo estaba Donde hermanos En Éfeso Cuando escribe Primera de Corintios Que interesante Hermanos Que aún Hasta en la distancia Hermanos Uno puede darse cuenta Cuando las iglesias Andan mal hermanos Es impactante Cada pastor Es el líder El siervo De esa iglesia Pero yo no sé A mi cuando oigo De algunas iglesias Que andan conflictivas Y andan peleados A veces Encuentro por ahí Alguien O así Hablando No pastor Nuestra iglesia Andan agarrados Del chongo No hay ese lindo Espíritu de unidad Hermanos Uno se constriñe Yo tengo 26 años Pastoreando Ahí en Temécula Yo vi la iglesia Crecer Empezaron Mi esposa Y yo Y mi hija La mayor Que tenía un año Y hermanos Yo amo a la iglesia Como usted Pastor Imagínese Cristo Siendo Dios Cuanto no ama Su iglesia Dios dio a su hijo Para comprar Su iglesia Y hermanos Es lo más Precioso En este mundo Y Pablo Les dice En el versículo 12 Quiero deciros Que cada uno De vosotros Dice Yo soy de Pablo Yo de Apolo Yo de Cefa Yo de Cristo Acaso está dividido Cristo Fue crucificado Pablo Por vosotros O fuiste bautizados En el nombre de Pablo Y luego Él empieza a decir La verdad Doy gracias a Dios Que yo no bauticé Brinca el capítulo 3 Otro de los capítulos Que sabemos Y citamos mucho Para hablar hermanos Sobre las divisiones Y los problemas Internos Serios Que había En esta iglesia Mire Pablo Dice De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y viandas Porque aún No erais capaces Ni sois capaces Todavía Porque algunos Sois carnales Dice pues Habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y extensiones No sois carnales Aún andáis Como hombres Porque diciendo El uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolo No No sois carnales Que pues es Pablo Y que es Apolo Servidores Por medio De los cuales Habéis creído Y eso según Lo que cada uno Concede El Señor Yo planteé Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado ¿Quién hermanos? Dios Dios no nomás Nos salva Él nos nutre Con su palabra Amén hermanos Crecemos Y aprendemos De la palabra De Dios Y hermanos El cuerpo Hermanos físico Necesita comida física Para crecer Desarrollarse Estar fuerte Y espiritualmente Ahorita llegamos Allá es el punto Número dos Pero la primera cosa Que Pablo Estaba preocupado Y quería Es que La iglesia De Corintio Estuviera unida Esta mañana Yo me vine Del hotel Y sabes que Me traje Todos los miembros De mi cuerpo Lo único Que parece Que se me quedó Allá fue La peluca Amén Alguien Alguien dejó Alguno de los miembros De su cuerpo En casa No señor Los pelos Que se cayeron Esta mañana Algunas Las gañas Que nos cayeron No Pero gloria a Dios Eso es el principio Hermanos Que Dios espera Hermanos De sus iglesias Iglesias locales En la iglesia local Si hay algo Que deberíamos De desear Y orar Y pedir a Dios Es la unidad Del cuerpo Hermanos Porque no Hermanos En otras iglesias Con buenas doctrinas Con otros pastores Con buenas doctrinas Yo no estoy diciendo Que nos agarramos De las manos Con esta gente Carismática Esta gente Con doctrinas Horribles Verdad que no Pastor Pero hermanos Aún los bautistas Fundamentales Andamos agarrados Del chongo Hermanos Y si no Se hace de la manera Que yo digo Y yo prendigo Todos los demás Están torcidos Donde está hermanos La unidad Del cuerpo Este cuerpo Tendrá sus Defectos O lo que sea Pero mira Está todito Aquí esta mañana Unido Junto Y no tengo el tiempo A las 12 Tengo que parar No pasó Más o menos Y aparte Hermanos Hermanos Cada miembro Tiene que hermano Su función Especial No nomás El cuerpo Hermano Es para estar Todo hecho bola Junto No Esta mano Hermanos Sirve para Sacar los piojos Y esta también Y vamos a Segunda de Digo a primera De Corintios 12 Vamos a ver Un poquito ahí La descripción De La función De cada uno De los miembros Y hermano Que bendición Que usted Tiene una iglesia Que bendición Que usted Es parte Del cuerpo De Cristo Y tiene un pastor Y tiene donde Congregarse Y hermano Usted conoce Quien es su Señor Y mi querido hermano Mi querida hermana Usted tiene Hermanos Una función especial En el cuerpo De Cristo Usted puede hacer Algo en la obra Del Señor Amén hermanos Hay esos cristianos Que piensan Que no pueden hacer Nada para el Señor Si hermano Usted puede hacer Algo Hermano Yo creo Cualquiera de nosotros Podemos abrir La puerta Ahí para que Los hermanos Pasen Amén hermanos Cualquiera de nosotros Que no se demanda De mucha habilidad Talento Educación Etcétera Etcétera Podemos venir Simplemente Con una botella De agua Y decirle Pastor Aquí le traigo Esto pastor Podemos hacer Algo O sacar Uno de A cien Mexicanos Sacar Un billete Y decirle Pastor Toma Mételos Al ministerio De los tacos Miren Vaya adelante Todos podemos Hacer algo Ahí mismo Dice que Pablo Que no todos Somos predicadores No todos Somos maestros No todos Haceremos Esto Lo otro Usted Es hermano Mire hermano La mano Es mi mano Y vea la diferencia Vea la diferencia Se ven igual Este hombre Necesita lentes Es más Hay una diferencia Marcada Adentro Hay Miembros del cuerpo Tan Minúsculos Que Es más Usted y yo Ni siquiera Conocemos Pero que ahí Están Y que si usted Los saca Hermanos Su cuerpo Puede ser Afectado Puede Afectar Hermano Usted es parte De esta iglesia Usted es necesario En esta iglesia Quien le metió La idea Que usted No sirve Para nada Y que usted No tiene Mucho que Influenciar Aquí Usted Hermano Usted es importante En esta iglesia Hermanos Mire Pablo Dice ahí En el versículo 13 Porque Por un solo Espíritu Fuimos todos Bautizados En un cuerpo Sean judíos Y ahí habla De las diferentes Razas Amén Hermano Y gloria A Dios Hablamos de eso En el pasado Hermano Al principio Hermanos No nomás Los mexicanos Somos los buenos No Todos Somos iguales Cada hombre Y cada mujer Amén Hermanos Que ha puesto En Cristo Jesús Es miembro Del cuerpo De Cristo Siga leyendo Me encanta A mí Me emociona Leer esto Y todos Se nos dio De beber Un mismo Espíritu Además El cuerpo No es un solo Miembro Vea Si no Que hermanos Muchos Y prácticamente Ahí está Mi mensaje Por eso le digo Muchos miembros Pero un solo Cuerpo Y dice Si dijera El pie Porque no soy Mano No soy del cuerpo Por eso no seré Del cuerpo Y si dijera La oreja Porque no soy Ojo No soy del cuerpo Por eso no será Del cuerpo No hermanos Yo necesito Mi oído Mi oreja Amén hermanos Yo necesito Hermanos Mi nariz Amén Yo necesito Mis labios Yo necesito Mis vellos En la nariz ¿Saben para qué Sirven los vellos? Yo sé que las mujeres También se los depilan Ahí Todo Tiene su lugar Correcto Amén Yo sé hermanos Que algunos de ustedes Nomás ven su cara Y dicen Ay por qué tengo Esta cara Pues ya ni modo Hermano Aguántate Y Pablo dice En el versículo Donde nos quedamos En el 17 ¿Verdad? Si todo el cuerpo Fuese ojo Donde estaría El oído Si todo fue Oído De donde estaría El olfato Más Ahora Dios Ha colocado Mire Dios ha colocado Los miembros Cada uno de ellos En el cuerpo Como Él Quiso Hermano Piense 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 Mira hermano En nuestra iglesia Hay un niño Que nació No recuerdo ahorita Su enfermedad Pero tiene una cabeza Casi más grande Que el cuerpo Así está su cabeza ¿Cómo se llama Esa enfermedad? Eso ¿Cómo? Indro Hidro Hidro Cefalia Él es chiquito Tiene sus 15 16 años Pero tiene una cabeza Marquitos González Cada vez que yo voy A su casa Yo valoro Más mi cuerpo Su cabeza Es Enorme Por lo tanto Le hace ver Deforme Hermanos Tenemos una cabeza Que es Cristo El cabeza El líder El salvador De nuestra iglesia Y hablando De la iglesia Local ¿Quién es el líder? ¿Quién es el pastor? El pastor González Aquí en la iglesia hispana En la iglesia americana El pastor allá Cada pastor Amén hermanos Y hermanos Tenemos un Dios De diseño De orden Y hermanos Por eso Hermanos Que bendición De poder Hermanos Valorar la iglesia Y decir gloria a Dios Por la bendición De ser miembro De una iglesia No nomás Miembro de una iglesia Soy parte Del cuerpo De Cristo Hermano Polanco Hermanos Voy a tratar De hacer Mi función De mantenerme Unido Y el tiempo Se va La segunda cosa Que hermanos Un cuerpo Necesita Hermanos Es La buena alimentación Pablo les dice No les di Les di a beber Leche Y no vianda No comida sólida Porque son niños Y entendemos Hermanos Aquí hay muchas mamás Que saben de esto Yo Nosotros Tenemos cuatro hijas Y yo Mire cuando Mis hijas nacieron Del vientre De mi esposa Y como esas niñas Crecieron hermanos Chiquititas Nacieron Y hermanos Yo no les daba Tacos ahí De frijoles Que les da Cuando nacen Lechita La buena comida El alimento Hermanos Es para desarrollar Y nutrir El cuerpo Hermanos Primera de Pedro Capítulo 1 Y el versículo 2 Véalo conmigo Rapito Ya hay otras tantas citas Pero se me acaba El tiempo Se me acaba El tiempo Vaya conmigo Allá en Primera de Pedro 2 Y lo conocemos 2 1 O más bien Primera de Pedro 2 Ya lo encontró Primera de Pedro 2 Vea lo que dice Ahí en el libro De Primera de Pedro Ahí voy llegando Ya llegué Aquí está Dice Dice Desead como niños Recién nacido La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crescáis Para que hermanos Salvación Hermanos Todos tuvimos Nuestro nacimiento Espiritual Se acuerda Hermanos Cuando usted fue salvo Alguien llegó A su casa Un ganador de almas O alguien le invitó A la iglesia Y hermanos En un mensaje Del domingo En la mañana En la tarde O en algún culto Hermanos Donde se predicó La Biblia Usted fue salvo Ahí nació Aceptó a Cristo Y ahí hermanos Usted nació Y ahora hermanos Usted tiene que crecer Desarrollar su cuerpo Su fe Su vida espiritual Tiene que alimentarse Con la Biblia Hermanos Y es ahí también Donde hay hermanos Vemos a tantos niños Lo que alguien De los predicadores Ya mencionaba Hermanos Muchos de nosotros No conocemos La Biblia Muchos de nosotros No ponemos tiempo En la palabra Del Señor Podemos poner horas En las redes sociales Podemos poner horas En tantas otras cosas Pero no ponemos tiempo En la palabra de Dios Cómo vamos a crecer Cómo vamos a desarrollar Una vida espiritual Que agrade a Dios Cómo vamos a tener Fundamentos sólidos Para que cuando venga Hermano Tiempo de sequía O los tiempos De mar agitado O el río Como dice allá La palabra de Dios Vamos a sucumbir Hermanos Por eso muchos hermanos Dejan la iglesia Por cualquier problema Por eso hermanos No quieren responsabilidades Hermanos Porque dicen Pastor Yo he tenido Gente diciendo Pastor Es que yo no sé La Biblia Pues ponte Es fácil tu problema Póngase a leer La Biblia Pídale a Dios Que le ayude A entender la Biblia Si el Espíritu Santo De Dios Como hablaba Esta mañana El hermano Está en su corazón Él le va a ayudar A entender la Biblia Le va a dar Un deseo De querer Estudiar más La Biblia Yo estaba Yo estaba en una pandilla Cuando yo fui salvo Una pandilla En Orange County Allí en el área De un suburbio De Los Ángeles Y ustedes saben Los pandilleros El ambiente De ellos Es robar Y hacer Cada cosa Incorrecta Y yo recuerdo Hermanos Ese Domingo 28 de septiembre En 1979 Que alguien Me invitó A la iglesia Esa mañana Yo fui a la primera Iglesia bautista De la ciudad De La Jabra California Pastor González Iba a ajustar 21 años Y por primera vez Yo oí un mensaje De la Biblia Yo decía Que era católico Nunca iba A la iglesia católica De vez en cuando No sabía nada De la Biblia Nunca había tenido Hermanos A la edad De casi 21 años Una Biblia propia Para leerla Hermanos En México Era prohibido Hasta cierto punto Tener Biblias Especialmente En la parte Donde yo me crecí El sacerdote La religión Decía que El único Que podía Tener la Biblia Entenderla Interpretarla Era el sacerdote Se acuerdan hermanos Y papá y mamá Trataban Tenían me acuerdo Sin mirarnos De vez en cuando Un libro negro Chiquito por ahí Metido en unas Belices Petacas Que tenían Pero me Recuerdo Este domingo 28 de septiembre El 79 Cuando yo fui Una de las muchachas Que me invitó A la iglesia Me dio una Biblia Vieja Usada Me dijo Salvador Te doy esta Biblia Recuerdo hermano Esa noche Llegué a mi casa Era un domingo La noche Me metí a mi cuarto Ahí en la ciudad De Buenapar Estuve Leyendo mi Biblia Por primera vez En la historia De mis 21 años Era Medianoche Leyendo mi Biblia Otro día Los lunes Siempre salíamos A un parque A tirar par Y nos reuníamos Todos los pandilleros Con las muchachas Las pandilleras También Llegaron mis cuates Me dijeron Vámonos Ya están las jainas En el parque Así le llaman A las mujeres Le dije no Yo no voy a ir Salí de mi trabajo Me quedé en mi casa Leyendo la Biblia Y yo te puedo decir Hermanos Que desde entonces Hasta acá Por la gracia de Dios Yo he leído la Biblia Muchas veces Y no estoy diciendo Esto para jactancia O presunción Yo necesito Amén Yo necesito comida Saludable Hermana Usted no le va a dar Coca-Cola Aunque hay algunas mujeres Que le dan Coca-Cola Al niño en su beberón Eso no es comida Bebida saludable Mamá Usted le va a tratar De dar la comida Más saludable A su bebé Para que crezca Se desarrolle Y esté bien fuerte Amén hermanos Igual en la vida espiritual Hermanos Pablo les dice Les dice a esta iglesia De Corintos Eh pónganse a leer la Biblia Eh estén interesados En la Biblia No nomás en las cosas Superficiales Pasajeras Efímeras Eh no nomás están peleando No nomás están viendo Los defectos Los unos a los otros No nomás están ahí Agarrados del chongo Eh interésense Busquen las cosas De arriba Tremendo hermanos Por eso había tanta Carnalidad Y tanta mundanalidad En esa iglesia Una iglesia hermanos Donde no hay mucha Biblia Donde los miembros No quieren crecer Hermanos Va a haber muchos pleitos Va a haber hermanos Mal testimonio Al nombre de Cristo Primeramente Y que horrible es cuando dicen Ah pues ese hombre Es miembro de esa iglesia Míralo Y la verdad La iglesia no tiene la culpa Es yo creo Como ya el pastor Decía Es decisión De cada uno de nosotros Amén hermanos Pero hermano Pablo Les dice a esta iglesia Ey ustedes son un cuerpo Encárguense Procuren mantenerlo unido Procuren De también dice De poder Darle buena comida De crecer De madurar Y la tercera cosa Y aquí paro Ahí les habla Que cuidaran el templo Mire Lo veo Primera de Corintios 3 Primera de Corintios 3 Y hay mas Pero le voy a dar Nomás una Para apoyar Mi principio Aquí Primera de Corintios 3 16 17 Primera de Corintios 3 No sabéis Que sois Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Si alguno Destruye El templo De Dios Dios Le destruirá Porque el templo De Dios El cual Soy vosotros Que dice hermanos Santo es Pablo le había dicho Hermanos A la iglesia De Éfeso Que él quería Una iglesia Que se fuera Presentada A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosas Semejantes Sino que fuese Santa Y sin Mancha Eso habla de Pureza De limpieza Noche hablamos Hermanos Estos pastores Hablan de Esa Santidad Esa Hermanos Transparencia De vida Cristiana Hay cristianos Hermanos Metidos En muchos Pecados El mundo Se ha metido En sus vidas Y por Écne Hermanos Esos cristianos Con sus prácticas Y su Pecaminosidad Vienen a la iglesia Y a veces Hermanos Afectan a otros Hermanos Pablo le está diciendo Un cuerpo En tercer lugar Se limpia Se lava Mira yo estoy sudando Al ratito va a llegar Y me voy a bañar Otro día dije Que de vez en cuando Sometimes brother Me baño No me baño los lunes Pero yo me baño Todos los días Yo transpiro mucho En el verano Hasta dos Tres veces En el domingo En la mañana hermanos Yo después de que yo llego Cada domingo Pastor Gonzalo Cada domingo Que yo llego a mi casa Hermanos Después de media Yo me baño Yo no sé Porque yo transpiro Número uno Porque estoy vivo Yo vi al hermano Polanco Precó un tremendo mensaje Y ni siquiera se despeinó Ni suda usted Hermanos Yo Es mi responsabilidad Mantener este cuerpo Limpio Si yo no me limpio Y no me baño Este cuerpo Va a oler al ratito Todo Y sabe que hace el pecado El pecado Huele Apesta ¿Por qué entierran A los muertos? Porque apestan Hace un año Me acuerdo que prediqué El mensaje ¿No? Ten un funeral A tu pecado Si tú dejas un muerto En tu casa Hermanos Va a apestar Y hermanos Hoy en día Hermanos En nuestras iglesias Tienen un montón De cristianos Metiendo tanto pecado Hermanos Ya no nos sentimos mal Hermanos Necesitamos Hermanos Mantener Pablo quería que Hermanos La iglesia de Corintio Fue una iglesia santa Limpia Sin manchas Que hermanos Pudieran exaltar Y glorificar El nombre de Cristo Esa debe de ser Verdad Hermanos Nuestra motivación Yo quiero agradar A mi Dios Si no puedo agradar A los hombres Porque son muy exigentes Pero a mi Dios Si Porque estoy tratando De guardar Los principios de la Biblia Estoy tratando De aplicarlos A mi diario Vivir Y sabe que hermanos Cuando tratamos De agradar a Dios Hermanos Dice la Biblia Pablo les dice Cuando es así Dios los ve Como algo grato Huele como olor Grato Cuando obedecemos La Biblia Cuando tratamos De someternos A su palabra Pero hay cristianos Tan rebeldes Tan contrarios A lo que Que conocemos De la Biblia Les dejo El mensaje Pero Hermanos Que bendición Tener una Iglesia No, no, no Que bendición Ser parte De la iglesia Del cuerpo De Cristo Pastor Somos El cuerpo Que deberíamos Desear Buscar la unidad Crecer Alimentar Nuestro cuerpo Gloria a Dios Por los pastores Que nos enseñan Y los líderes Que toman tiempo Para instruirnos Disipularnos Etcétera Que bendición Pero hermano Usted Y en tercer lugar Que bendición Una iglesia limpia Ser santos Porque yo soy santos Eso viene Desde el antiguo Testamento Pedro lo remarca Y atrás de la viga Cabeza agachada Ojos cerrados Pastor Orando todos Por favor Escuchar lo que tú deseas Señor Para nuestras iglesias Ayúdenos a todos nosotros Que somos parte De la iglesia Señor A poder Hacer nuestra parte Señor No solamente Participar Y Tener buen ejercicio Buen alimento Y cuidarnos Señor Y no hacer tropiezo A la iglesia Ayúdanos Señor A guardar Nuestro espíritu Nuestro Nuestro temperamento Señor Para no traer Pleitos Enojos Celos Contiendas